Y ya llegó el momento también que estamos esperando nosotros aquí los músicos, el público en general, en sus casitas estamos con dos grandes maestros que están aquí presentes con nosotros, nos dicen que los demás recién van a llegar, pero ya tenemos el honor de entrevistar aquí uno de los fundadores de este evento de VAS en vivo. Estamos con don Oscar Extrañaro, un gusto saludarlo a usted y darle la bienvenida también de parte de nosotros aquí a Arequipa. ¿Cómo lo ha recibido Arequipa? ¿Qué tal le ha parecido Arequipa? Con un sol tremendo, muy lindo, a mí me encanta Arequipa y la comida también, acabamos de terminar de almorzar, buenísima, me siento como en casa por supuesto. Bienvenido y ¿qué tal le han parecido también las fiestas de Arequipa por su aniversario? Bueno, las fiestas estuve el año pasado, sí, el año pasado estuve para un evento que hicimos, el VAS en vivo creo que fue, y no, la pasamos súper bien, fui a la feria de comidas y a ver música en vivo, tocar de la banda de la Fuerza Aérea, no me acuerdo creo, pero ya fue en la Plaza de Armas. No, tremendo, felicitaciones, esta ciudad es limpiecita, lindísima. Claro que sí, así tratamos los arequipeños de cuidar nuestra ciudad y por supuesto también de seguir manteniendo nuestra música arequipeña. Y hablando de la música arequipeña, ¿qué tal le parecen las nuevas convientes musicales que están apareciendo de parte de los jóvenes en estos tiempos? Bueno, al menos, bueno, uno de los problemas que yo no vivo en Perú, yo vivo en Estados Unidos y esta música no llega allá, entonces voy a tener que inventarme la manera de poder escuchar música nueva que hacen acá. Pero lo que he escuchado y lo que he visto del nivel de los músicos, tanto en Lima y estuve en Trujillo hace poco, y ahora acá en Arequipa ha subido bastante nivel y espero que se siga propulsando la educación y el desarrollo de la música. Y este es uno de los objetivos del programa que creé, que se llama Base in Vivo, que incentiva al bajo y a que la identidad siempre esté presente dentro de la manera de tocar de cada uno. Claro que sí, para los que están en sus casitas también ya lo reconocieron, saben, saben que es ganador de seis Grammys, nueve nominaciones. ¿Cómo se siente por todos esos logros alcanzados? Bueno, es algo que uno no piensa que va, o sea, no es que sea inalcanzable, pero uno no tiene en mente eso, cuando uno está tocando o cuando uno está componiendo, y eso viene como consecuencia del trabajo. Y es que, por supuesto, es un logro tremendo. Y hablando de composición, ¿cómo, para usted, cuál es su mayor inspiración? ¿Qué es lo que hace para componer? Porque algunos compositores se van de viaje o se encierran. ¿Cuál es ahí el secretito que le puedo dar a los futuros compositores? Bueno, en mi caso, el disco que grabé tiene un tema para cada uno de los miembros de mi familia. Fue mi hija Mariela, mi esposa Teresa y mi hijo Pablo. Cada uno tiene un tema ahí. Y mi hermano acaba de componer un tema para mi papá. O sea, que yo pienso que la composición a una persona que uno quiere, que admira, es importante. Aparte de otras vivencias que uno pueda tener, ¿no? Si el motivo de la composición es eso, justamente. Es algo que uno ha sentido, o que es fantasía. Es como escribir un libro, uno tiene que pensar en un objetivo o en un motivo para estudiar. Claro que sí. Bonito consejo. Ya saben, compositores de ser caso de un maestro experimentado. Claro que sí. Ahora queremos hablar, por supuesto, del evento de base en vivo. ¿Cómo se da la iniciativa? ¿A quién se le ocurre la idea? Bueno, ese evento lo creé yo en el 2014 con la misión, como repito, de preservar la identidad de la música de cada país a través del bajo. Porque se pierde un poco ahora, como hay mucha información a través de YouTube y Facebook o Spotify, la gente joven ya no escucha la música que debería escuchar, la música tradicional. O sea, se saltea un poco de la historia, en este caso, de la cultura del país a través de la música. Entonces, para mí es importante no que se dediquen a componer al estilo tradicional, sino que eso sea el fundamento para continuar de ahí y pasar a otro nivel. Creo que sí, sobre todo ahora que han aparecido los nuevos conventos musicales, que carecen de profundidad de letra, no la entendemos. Entonces, es que ya saben, jóvenes, los que nos están viendo, músicos, que van a tener la dicha de asistir a este base en vivo de Arequipa 2018, van a poder conocerlo al maestro en vivo y en directo y, por supuesto, disfrutar de sus clases. Y quiero también que dé la invitación a todos los músicos y al público en general que nos está viendo. Bueno, quería mostrarles el bajo que es uno de los premios para Baze en Vivo. Unas compañías americanas que yo patrocino me dieron este bajo de regalo para regalarlo acá. Bueno, no regalarlo, sino uno de los premios a los concursantes y unos pedales. Aguilar también, cuerdas de R y libros de música de Cher Music, que es una publicadora que tengo en mi libro publicado ahí. Y nada, invitar a la familia, no solamente a los bajistas, sino para todos los músicos, al evento de Baze en Vivo el día de viernes en el Teatro Arequipay, creo que es, ¿no? Sí, de 2 a 8. Y de ahí nos vamos inmediatamente al Jam Session de la noche en el Quinqué. Y el día siguiente, aquí está la camiseta que tenemos para el Big Band, tributo al trabajo musical y a las composiciones de Pocho Pulisaga, un gran baterista que falleció en los años 80, y dejó este legado, justamente, valses arreglados en estilo de jazz y blues. Entonces eso se perdió o se quedó estancado. Entonces este es como un rescate a eso para motivar a las futuras generaciones a apreciar la música que tenemos. Así es, entonces es un evento que no se lo pueden perder. El premio está muy bonito, un minibajo, ¿no? No es de juguete. Sí, parece un juguete. Nosotros le diríamos, es un minibajo, ¿cómo se va a tocar eso? Justamente ese día, me imagino que usted maestro lo va a demostrar cómo tocarlo. Entonces, ¿es un bajo para el tamaño de él? ¿De acuerdo al tamaño? Estoy ahí, estoy ahí. Y fácil de llevar para que los músicos no se quejen de que les pesa mucho el instrumento. Claro, específicamente para eso. Muchísimas gracias, maestra, de verdad. Gracias por la oportunidad, porque es importante tener esa opción de poder nosotros mostrar algo de lo que hacemos y ustedes nos están ayudando tremendamente. Es un gusto para nosotros, de verdad. Siempre que venga Arequipa, búsquenos, de verdad. Estaríamos muy gustosos de volverlo a entrevistar, conocer más, saber más de sus consejos, sobre todo para los nuevos músicos, las nuevas generaciones que están saliendo, que vayan por el camino del bien y que sigan, por supuesto, manteniendo nuestra música arequipeña y nuestra música peruana. Pero también aquí tenemos otro de los maestros que nos va a acompañar esas dos fechas de Base en Vivo Arequipa 2018. Estamos aquí con Álvaro Sobero. Un saludo para toda la gente que te está viendo en este momento y cómo te ha recibido Arequipa. Bueno, un saludo grande a toda la gente que nos va a ver a través de esta entrevista. Arequipa siempre es un lugar, iba a decir, es un país, pero no, sino... Casi. No, es una ciudad hermosa, ni bien bajas del avión, ves el Misti, ves el Chachani, ves el Pichu Pichu y te enamoras de esta ciudad y vas a la plaza y ves esa hermosa catedral ahí y echas el sillar y las cañas. Entonces es bien bonito siempre regresar acá. Creo que este es... ya hay periodo de la cuenta cuántas veces hemos venido y siempre es un gusto también venir a compartir lo que uno va aprendiendo, ¿no? Uno es como una esponja que se sumerge en el agua y tiene que exprimirla para que, bueno, otros reciban y seguir eso siendo una constante, ¿no? Siendo un círculo. Y parte de Base en Vivo que Oscar creó, yo me acuerdo que en el 2014 fue el primer Base en Vivo y, bueno, este pechito que está acá lo hizo, o sea, lo volvimos realidad junto al Maestro Oscar. Fue el primer Base en Vivo y de ahí se volvió una aventura porque ahora se da en Colombia, se da en Brasil, Argentina, se ha dado en México, se ha dado en Puerto Rico y sigue creciendo y, por supuesto, en Arequipa. No, no, mentira. Entonces, no, de verdad es tremendo. Por favor, vayan. Esperamos que lo disfruten mucho. Estamos con muchas ganas de poder impartir todo lo posible. Al Maestro Estañaro tienen que aprovecharlo. Al Maestro Quique Purizaga que viene mañana. A Carlitos Sureta que es un bajista local. Ese también lo tienen que aprovechar mucho. Así que estamos para servirlos. Vayan de entrada y gratuita, como se dijo, y ahí los esperamos. Y a ti también hay que aprovecharte también. Claro, claro. Yo voy a aprovechar el equipa para comer mi queso helado saliendo acá. De todas maneras. Y cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que, por ejemplo, como bajista, ¿qué es más o menos lo que tú vas a enseñar? Algunas cositas y nos puedes adelantar. Qué bonito. Justo he elegido, también toco contrabajo, y he elegido enseñar un panorama general del instrumento, las técnicas, los géneros que se tocan con el instrumento, tanto clásico como el jazz. Por supuesto, todo lo que se puede hacer con el instrumento dentro de la música peruana. Antes los valses, todo esto se grababa con el contrabajo. Es un antecesor del bajo eléctrico. Así que, en este caso, de este año, el masterclass que voy a dar se va a tratar de eso. Y de ahí a lo que venga. Abierto a todas las preguntas que el público nos vaya a hacer. Justamente también nos estaban preguntando. ¿Va a haber como un foro abierto de inquietudes? Sí, sí, lo que pasa es que es como, también como una suerte de charla, porque tú explicas tu masterclass, la clase que das, y por supuesto, el que desee preguntar en el momento lo puede hacer. Vamos a estar todos para, es una maratón, es como un buffet de música para los bajistas, porque tienes para, eliges acá, el maestro extrañado va a dar esta clase, el maestro Kiki Burizaga va a dar esta, Carlitos va a dar esta. Entonces, realmente, no se la pierdan, van a salir empachados musicalmente. Así es, ya no se la pierdan, estamos aquí con dos grandes maestros, y por supuesto, van a estar también invitados músicos arequipeños también, ya vieron el bonito regalo, el bonito premio que va a haber para el afortunado concursante. ¿También las mujeres están invitadas? Por supuesto, la música no conoce género, no conoce límites, así que, es más, incentivamos para que vayan no solamente bajistas, sino todos los músicos que les importe el instrumento y el bajo. Todos tenemos que tener un panorama siempre de los instrumentos que conforman una banda, y el bajo es muy, muy importante. Y también, bueno, Kiki va a dar más tiras con el piano, con armonía, entonces, eso es para todos los músicos, seas baterista, toques la flauta, toques el timbre, tienes que estar ahí, tienes que estar ahí. Así es, no se lo pueden perder músicos, público en general, directores, directores de grupos de orquestas, que aquí también en Arequipa hay bastantes, bastantes grupos musicales, entonces, no se lo pueden perder. Queremos reiterar la invitación aquí de la voz del maestro Oscar. Nada, ya finalizando, dándote las gracias nuevamente, y realmente es una oportunidad de compartir principalmente inclusión de todos los estilos, no solamente jazz, esa es una de las cosas que vamos a hablar de improvisación, de música peruana, como dijo Alvarito, Kiki va a ser de armonía, y Carlitos va a ser de rock, creo, ¿no? De rock. Claro. Y Rafa va a empezar a bailar apenas nosotros empezamos a tocar. Claro, entonces, hay de todo. Pero lo importante es compartir e impulsar a seguir estudiando, y a seguir componiendo y a explorar. Muchísimas gracias, maestro, por los consejos. ¿Alguna última cosita que quisieras dar al público? Nada, que los esperamos, que lo único que necesitan son las ganas de seguir aprendiendo, y que vengan al Teatro Arequipa y el día viernes, y por supuesto que disfruten el jam luego, con el maestro Estañaro, y al día siguiente pues que disfruten la música y el legado del maestro Pocho Purizaga, que va a estar increíble con la Big Band de la EMCA, la Escuela de Música, que dirige el gran Rafa, y gracias también a Fran por la organización de todo este Viz en Vivo este año. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la entrevista, cuando vuelvan a Arequipa les reiteramos la invitación, y por supuesto también quizás alguna tocadita en vivo, si o no, claro que sí. Claro, claro, pero no se lo pierdan, ¿no? Claro que sí. Hay que esperar a ti también. En la plaza nosotros vamos a estar filmando ese evento con las cámaras de Perú en Nino, y por aquí, por aquí me voy. Francito, algunas palabritas por último que quisieras invitar a la gente. Sí, invitarlos a todos, este evento es libre, o sea, es para que vayan toda la familia, toda Arequipa está presente en este evento, estamos todavía, como tú decías, en fiestas de Arequipa, y estamos, gracias a la municipalidad, organizando este gran evento. Y quisiera aprovechar también este momento para poder agradecer a todas las empresas, a todos los amigos que han puesto de corazón el apoyarnos, porque a veces es muy difícil encontrar a personas que nos puedan apoyar cuando se trata de la cultura, y sin embargo tenemos a grandes amigos, como ahora estamos aquí en el Siyustani, por ejemplo, nos acogió muy bien, y así, o sea, hay bastantes amigos que se van a ir mencionándolos, y los vamos a mencionar en cada uno de los eventos que vamos a tener. Muchísimas gracias, claro, al Siyustani, el día de hoy, almorzando rico en el Siyustani, gracias por la acogida, y por aquí a ver, ¿algunas palabritas de despedida? Nada, simplemente el maestro Oscar decía que una de las intenciones justamente es impulsar nuestra música, impulsar a los músicos a que se animen a estudiar la música, a dedicarse a ella, porque es un arte muy lindo, e invitar a todos a estos tres eventos que seguramente les va a encantar, además que son justamente hechos con mucho cariño para toda la familia. Entonces, ya saben, viernes en la tarde a partir de las dos, en la noche tenemos el concierto en el Quinqué, y el día sábado a las 7 en la Plaza de Armas, así que los esperamos. Y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, gracias maestro Oscar, gracias Álvaro, gracias Francito, gracias por acá, de verdad. Un gusto, un gusto haberlos entrevistado, estaremos viéndonos otra vez las caras en el evento, en la Masterclass, y por supuesto también en el Quinqué, y en la Plaza de Armas, no se lo puede perder todo el público en general a disfrutar de este hermoso concierto. Gracias, gracias de verdad, una vez más, y nosotros ya volvemos con más. Gracias, gracias. 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 Gracias.